La reacción de una cubana residente en Estados Unidos al enterarse del costo del seguro de su Tesla. Una cubana en Estados Unidos ha generado un gran revuelo en TikTok al cuestionar el elevado costo del seguro de su Tesla. Yesenia Marrero, arroba yesis guión bajo life, residente en Estados Unidos, recurrió a TikTok para pedir la opinión de la comunidad sobre el exorbitante costo del seguro de su Tesla. Su video, que rápidamente se volvió viral, acumuló más de 400 mil reproducciones en pocas horas. En el video, Yesenia, propietaria de un auto eléctrico Tesla, expresó su asombro y frustración, dueños de Teslas, tengo una pregunta bien seria. ¿Cuánto pagan ustedes de seguro? Porque el precio que me acaban de dar yo todavía estoy como que no puede ser. Me cotizaron 865 dólares mensuales de seguro. ¿Cómo es eso posible? Pero si este carro es antichoque, que hay en el mundo. Un carro más seguro que esto no lo hay. Está más caro el seguro que la letra. No tengo choques, reclamos, nada. ¿Cómo 860 dólares de seguro? Si esto es así, bye bye Tesla, comentó incrédula mientras conducía. Las declaraciones de Yesenia generaron una oleada de respuestas. Algunos usuarios compartieron los precios que pagan por sus seguros, mientras que otros la criticaron duramente. Ante los comentarios negativos, Yesenia no dudó en responder en otro video. Dueños de Tesla, tengo una pregunta bien seria. ¿Cuánto ustedes pagan de seguro? Porque lo que... Ayer subí ese video y tiene más de 2.700 comentarios. Algunos contestándome lo que quería saber, que era si 865 dólares mensual para un Tesla es algo de seguro, es algo normal, es algo estándar. Otras personas que no tienen Tesla me contestaron, pero está bien. Lo que yo no entiendo es la cantidad de comentarios hate que yo he recibido. Con lo bonita que es esta vida. Con lo preciosa que es esta vida. ¿Por qué? ¿Qué ganan? ¿Qué ganan con llamarme infladora? ¿Qué ganan con burlarse diciendo, toma, no quería un Tesla? ¿Qué ganan insultando? Yo de verdad estoy genuinamente interesada en saber qué es lo que ustedes sienten cuando escriben. Es como que... Yo imagino que es como venirse. Como que... ¡Uff! Solté mi veneno. Es lo único... Es lo único que me puedo pasar por la cabeza. Esta vida es tan bella. Hablen bonito. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, eso se vuelve nuestro entorno. Eso se vuelve nuestra vida.